Oigo una tumba sonando Una caja repicando, un cencerro, un guiro y un acordeón Oigan la tumba sonando ahí hombre Esa caja repicada La huacharaca sobada El cencerro repicó Ahora oye en el llamador Corre y solista con voz Cumbia Y por último se escuchan las notas que lloran de un acordeón Y por último se escuchan las notas que lloran de un acordeón Y por último se escuchan las notas que lloran de un acordeón Y por último se escuchan las notas que lloran de un acordeón Y por último se escuchan las notas que lloran de un acordeón Y por último se escuchan las notas que lloran de un acordeón Oigan la tumba sonando ahí hombre Esa caja repicada La huacharaca sobada La huacharaca sobada El cencerro repicó Y por último se escuchan las notas que lloran de un acordeón Y por último se escuchan las notas que lloran de un acordeón Y por último se escuchan las notas que lloran de un acordeón Y por último se escuchan las notas que lloran de un acordeón ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!